Los que aquí estamos tenemos en común una aspiración, construir una psicología que impacte directamente sobre el mejoramiento de la vida de la sociedad. Una psicología para el bienestar humano de todos los espacios de su realización y existencia. Pues buenos días a todos los presentes, en particular a nuestros queridos estudiantes de los diferentes diplomados en psicología, tanto presenciales como en línea y nos da mucho gusto también que estén presentes sus familiares, sus amistades que los han apoyado en este proceso formativo para nosotros tan importante. La psicología todavía no alcanza el nivel que debiera. La sociedad lo demanda, como acabamos de ver, lo venimos viendo desde hace muchos años, pero nos han conmocionado recientemente diferentes acontecimientos que hacen muy patente, muy evidente la necesidad de que los psicólogos hagamos un trabajo más profundo en nuestra sociedad. ¿Qué fenómenos psicológicos, qué tipo de crianza tienen estas personas, qué tipo de adolescencia, qué tipo de pensamiento? Son cosas que los psicólogos estamos estudiando y que necesitamos aportar alternativas. Estamos aportando alternativas y por eso se llama AMAPSI, Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. López Obrador, el presidente de la República, ha dicho que no basta con reprimir las manifestaciones de violencia, que ir a las causas, lo cual aplaudimos que es el primer presidente que piensa en las causas. Pero no parece saber ni tener idea de cuáles son esas causas. Y es que no es psicólogo. Necesitaría él venir a los diplomados de AMAPSI para tener una idea de cómo se forman estos procesos. Digo, nos da risa, pero la verdad es que no es fácil analizar los fenómenos psicológicos si no se tiene una buena formación. Y afortunadamente, AMAPSI, desde hace, estamos por cumplir 29 años, el próximo 25 de mayo, pues es la institución que más ha generado alternativas, que ha tenido mayor compromiso social a lo largo de todos estos años, que está proponiendo muchas alternativas. Lamentamos que no nos escuchen tanto como se requiere. Desde aquí, convocamos a quien nos escuche a través de los videos que van a salir de este evento, a que escuchen a los psicólogos, no solamente a los médicos, no solamente a los psiquiatras, no a los abogados solamente, no a los economistas. Se necesita la presencia de los psicólogos y en AMAPSI estamos formando psicólogos de alta calidad. Consideramos que la formación que ustedes están llevando es de las mejores de América Latina, de las mejores de América y de las mejores del mundo. Estamos muy orgullosos de eso y, bueno, hemos estado en interacción con colegas de muchos otros países y nuestros estudiantes destacan por la calidad de su formación. Así lo hicieron notar en el pasado congreso de Alfebsi en Medellín, Colombia, donde algunos de nuestros estudiantes, por cierto, de AMAPSI y Toluca, acudieron a presentar una investigación sobre psicoterapia intensiva en casos de psicosis y tuvieron un papel destacado y ellos mismos vieron cómo su formación era de una calidad mucho mayor que la que pudieran tener quienes no han pasado por esta institución que me honro en presidir. Muy buenos días a todos. Es para mí un honor y una inmensa alegría el estar delante de ustedes tratando de compartir la visión que como docentes de AMAPSI tenemos en compromiso y en voluntad y en amor para con ustedes. Hace muchos años conocí a AMAPSI en mi formación como psicóloga y algo que me quedó muy claro y que aprendí que hasta el momento no nos habían comentado, expuesto, es la necesidad de que el psicólogo tiene que trascender a su interés personal, a su enfoque teórico, a su expectativa de aplicación de la psicología, ya sea aplicarlo en un consultorio, aplicarlo en una industria, aplicarlo con niños, con adultos, con parejas. Porque si bien es cierto que cada uno de nosotros tenemos un perfil o un interés profesional, cada sujeto está inserto en un contexto social y no lo podemos negar. No podemos negar que como psicólogos tenemos la obligación de trascender el interés propiamente de los enfoques teóricos de la psicología, sino tenemos que trascender en el interés social, en lo que está pasando en la política, en la economía, en todas las áreas en que el sujeto está envuelto. Algo que aprendí de AMAPSI en ese entonces fue eso, que tenía que trascender todo eso, si bien quería entender al individuo, si bien quería entender de sus frustraciones, de sus deseos, de sus problemáticas. Como docentes de AMAPSI queremos transmitir eso en ustedes, queremos transmitir el deseo de trascender y de evolucionar como psicólogos, que entendamos que crear psicología es un derecho profesional, que es una necesidad social y que tenemos la voluntad y las capacidades para hacerlo. En México hay más de 2.500 universidades o instituciones que ofrecen la licenciatura en psicología. Lo delicado es y el punto a reflexionar es que estamos haciendo los egresados, los que seguimos especializándonos. En esta sociedad estamos buscando del afecto, cómo estamos colaborando, cómo nos estamos inmiscuyendo, cómo opinamos como psicólogos, cómo generamos un punto de referencia ante la problemática social. AMAPSI fomenta, busca que ustedes egresados hoy tengan un compromiso social más allá de su consultorio o de su espacio de trabajo, que puedan transmitir lo que han aprendido al público en general, que salgan de ese capullo, porque tenemos la necesidad urgente de hacer un cambio social. También hay que mencionar como parte de nuestro análisis esto que está pasando con los movimientos feministas y que tiene que ver con lo que ya decíamos de Ingrid, de la saxofonista, pero también tiene que ver con el acoso sexual cotidiano, con el hostigamiento, con la violencia de que son objeto las mujeres. Es algo que desde luego nos preocupa en AMAPSI y queremos contribuir a la emancipación femenina, a la equidad de los géneros, a la cooperación entre los géneros, entre las diversas preferencias sexuales y que haya a través de esto una paz en la familia, una paz en la escuela, una paz en la comunidad y una paz en el país que nos permita crecer en lo personal, en lo colectivo y por eso estamos hablando de la sociedad del afecto. Hasta ahora todas las sociedades se han basado en el castigo, por lo tanto en el temor, en el enojo o en la conveniencia económica o material. Y pensamos que el principal motor de los seres humanos que desgraciadamente se ha descuidado mucho precisamente por no saber de psicología es el afecto. Por eso, en particular en la teoría que yo estoy proponiendo, la teoría de la praxis, le damos tanta relevancia a este compartir como elemento esencial de tener un sentido. Reitero pues las felicitaciones para quienes hoy se están graduando de nuestros diplomados, para sus familiares y creo que se merecen un gran aplauso. ¡Felicidades! ¡Felicidades!